Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estar buscando las gemas de Cardano que podrían explotar en las próximas semanas. Ya que después de tanto tiempo esperando, parece que por fin la mainnet de Cardano será lanzada a mediados de septiembre y es en estos momentos cuando tenemos que estar preparados para todas las oportunidades que van a llegar. En este vídeo os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para estar preparados, así como los principales proyectos que más potencial tienen. Y entre otros proyectos que vamos a analizar, sobre todo nos vamos a centrar en los DEXs, es decir, en los exchanges descentralizados. Para entendernos, vamos a estar buscando cuál será el PancakeSwap o el Uniswap que esté operando en la blockchain de Cardano. Ya que un exchange descentralizado es una pieza fundamental dentro de cualquier blockchain, ya que permite a los usuarios hacer intercambio de tokens, añadir liquidez, etc. Normalmente hay multitud de DEXs operando en cada blockchain, pero siempre suele haber un DEX que es el principal y que la mayoría de gente utiliza. En ese caso, si conseguimos adelantarnos al DEX principal que opera en la blockchain de Cardano, pues estaremos ante una gran oportunidad, sobre todo centrándonos en el token nativo de ese exchange. Ya que si tomamos como ejemplo las dos blockchains principales que operan con contratos inteligentes, la primera es Ethereum y el DEX principal es Uniswap. Bien, pues su token nativo, desde su lanzamiento, ha tenido una revalorización del 2.500%. La siguiente blockchain principal podríamos decir que es Binance Smart Chain y tenemos a PancakeSwap con su token nativo Cake, que ha tenido una revalorización del 12.000%. Y luego tenemos otras blockchains como puede ser la de Polygon, en donde el exchange principal es Quickswap y este token también ha subido un 2.000%. Y por poner algún otro ejemplo, hemos visto como en los últimos días la blockchain de AVAX se está explotando y por lo tanto el token nativo de su exchange principal, Pangolin, también está teniendo un crecimiento explosivo. ¿Y qué conclusión sacamos de todo esto? Bien, pues que si una blockchain crece, los exchanges descentralizados y sus tokens nativos van de la mano y también crecerán. Y muy mal se tendrían que dar las cosas para que la blockchain de Cardano no tenga éxito después de todo el hype que ha habido durante los últimos años, consiguiendo posicionarse en el puesto número 3 y con una capitalización de mercado que cada vez está más cerca de la de Ethereum. Y esto se ha conseguido sin que la blockchain todavía esté operativa. Imaginaos lo que puede crecer Cardano y los diferentes proyectos una vez lancen la blockchain. Eso sí, tenemos que ir con cuidado porque al final todos siguen siendo promesas, no hay ningún producto funcionando y por lo tanto cuando nosotros hacemos una inversión en un proyecto en etapas tan tempranas, tenemos que tener en cuenta que estamos asumiendo un riesgo muy elevado. Y por supuesto sobra decir que nada de lo mostrado en este vídeo debe tomarse como un consejo de inversión. Bien, lo primero que vamos a necesitar para estar preparados es tener una cartera instalada que sea compatible con la blockchain de Cardano. Y aquí tenemos varias opciones y aquí también empiezan las oportunidades. La primera opción podemos ir directamente a la página oficial de Cardano, es cardano.org. Vamos a ir arriba a donde pone Individuals y aquí como veis tenemos una cartera disponible que se llama Yoroi. Que esta cartera esté en la página oficial de Cardano pues ya nos da bastante fiabilidad y de hecho es la que yo personalmente tengo instalada, así que el proceso es muy sencillo. Clicamos en el enlace, nos descargamos la cartera, se va a instalar en una extensión de nuestro navegador. Como siempre tenéis que guardar las 12 palabras en un lugar seguro y luego ya tendréis la cartera instalada y podréis ya hacer depósitos de la criptomoneda de Cardano. Se supone que con esta wallet vamos a poder interactuar con todos los proyectos de la blockchain de Cardano al igual que hacemos en otras blockchains con la cartera de Metamask. Pero luego tenemos otras opciones como esta cartera de Giro Wallet que en principio también servirá para interactuar con las diferentes plataformas y revisando el roadmap vemos que tienen un proyecto ambicioso ya que tienen pensado integrar un exchange descentralizado para poder hacer intercambios de los tokens de Cardano. Y más adelante también podremos hacer bridges entre diferentes blockchains e incluso tendremos la opción de prestar y pedir prestadas diferentes criptomonedas ya que tienen pensado lanzar un protocolo de lending. Lo interesante de esta cartera es que ya tienen un token nativo que es este que veis aquí llamado Giro que está listado en CoinGecko y si alguien quiere empezar a especular pues ya podría comprar este token. Tenemos ejemplos de otros tokens de diferentes carteras como puede ser el de Trust Wallet que este tuvo un crecimiento increíble ya que desde mínimos llegó a revalorizarse un 31.000%. Y también tendríamos otros ejemplos como el token SFP de SafePal. Para adquirir este token como siempre si vamos a CoinGecko a la sección de mercados aquí nos salen los exchanges en donde podemos comprarlo. En estos dos no hay mucha liquidez por lo que la mejor opción ahora mismo sería hacerlo a través de Uniswap en la blockchain de Ethereum. Bien y ahora vamos a analizar cuál puede ser el DEX principal de Cardano pero aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante. Y es que se lleva tanto tiempo esperando a que salga la mainnet de Cardano que ahora mismo nos encontramos con muchísima competencia en cuanto a los DEXes. Me explico, van a ser lanzados multitud de ellos una vez Cardano esté operativo y por lo tanto será muy difícil saber cuál puede ser el principal. Y es aquí cuando tenemos que fijarnos en los pequeños detalles para intentar adelantarnos. Y uno de esos detalles y muchas veces cuando uno de estos proyectos triunfa es cuando tienen una gran comunidad detrás. Al final la comunidad de cada proyecto es lo que hace grande a ese proyecto. Por supuesto que lo más importante también será que ese proyecto haga las cosas bien pero hasta que no estén operativos eso nunca lo sabremos. Y si estamos buscando un DEX con una comunidad muy fuerte detrás sin duda tenemos a SandaeSwap y por poner algún ejemplo en Twitter tienen ya más de 100.000 seguidores. También he entrado a sus canales de Discord y me he dado cuenta de que tiene una comunidad muy activa detrás. Como veis la interfaz de este DEX es bastante parecida a la de PancakeSwap y también un aspecto positivo es que tienen un equipo visible detrás si vamos a la sección de Team aquí tenemos a todo el equipo de desarrolladores con sus respectivos perfiles de LinkedIn y esto siempre nos da mucha fiabilidad. De hecho en YouTube hay un vídeo del CEO del proyecto de hace pocos días mostrando lo que sería una beta de este proyecto. Aquí podemos ver cómo se vería SandaeSwap una vez esté operativo con las diferentes utilidades de cualquier DEX como son hacer swapping de diferentes tokens, añadir liquidez y acceder a pools de farming y de staking. De momento SandaeSwap no ha lanzado su token nativo y para ello tendríamos que estar pendientes en sus canales de Discord a próximos anuncios. He estado investigando y se espera que más o menos en octubre este token sea lanzado. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que los tokenomics se ha repartido un 25% de los tokens al equipo y también un 13% a los inversores tempranos. Por lo que hay que tener cuidado con este tipo de compras ya que este tipo de detalles siempre hay que tenerlos en cuenta antes de comprar un token en preventa porque estos inversores tempranos nada más salir el token podrían vender y hacer caer su precio en las primeras horas. Por lo que a lo mejor es bueno esperarse unas cuantas horas o incluso días o hacer compras escalonadas. Bien, vamos con el segundo proyecto pero antes os recuerdo que estamos colaborando con la empresa de BlockFi es una de las más grandes en todo el ecosistema de criptomonedas y nos permite hacer depósitos de diferentes criptomonedas para obtener un interés a cambio. Como veis, para Bitcoin Ethereum es un 4% anual y para moneda estable sería de un 7,5%. Nosotros simplemente hacemos un depósito y lo dejamos que esté generando el interés compuesto de forma automática ya que los intereses se van acumulando sobre nuestro depósito inicial. Si alguien está interesado os dejo un enlace en la descripción del vídeo con el que tendréis un bono gratis de Bitcoin. Si depositáis 100 dólares obtendréis 15 dólares gratis en Bitcoin y si depositáis cantidades mayores podéis ganaros hasta 250 dólares gratis en Bitcoin. Bien, y el segundo DEX que podría convertirse en uno de los principales es ADAX. En este en concreto sí que ya tienen un token en circulación es el token ADAX. Actualmente tiene un valor aproximado de 0,8 dólares y desde mínimos ya ha crecido un 800%. De todos modos un aspecto muy positivo de este token es el suministro total ya que son tan solo 100 millones de tokens y comparándolo con otros por ejemplo UNI tiene un suministro de 1.000 millones de tokens y PancakeSwap actualmente tiene 213 millones de tokens. La capitalización de mercado de ADAX es de 46 millones de dólares de UNI 13.000 millones y de PancakeSwap 5.000 millones. Entonces la conclusión que sacamos es que si ADAX consigue convertirse en uno de los DEX principales de Cardano y la blockchain de Cardano triunfa pues tiene muchísimo margen de recorrido hacia arriba. En ADAX también tienen un equipo visible esto siempre nos da también mucha fiabilidad y también tiene una comunidad fuerte detrás. En Twitter por ejemplo tienen 26.000 seguidores. Y aparte de ofrecernos todas las funcionalidades de un DEX pues también tienen pensado sacar un bridge para poder mover tokens de la red de Ethereum a la red de Cardano y también podemos ver como las comisiones que se cobren dentro de este DEX irán todas a las pools de liquidez y el proyecto no se quedará con ninguna comisión. Yo personalmente voy a comprar unas pocas de estas monedas de ADAX sobra decir que son inversiones de alto riesgo por la incertidumbre que hay al ser un proyecto que todavía no está operativo pero personalmente creo que el riesgo vale la pena. Eso sí, tampoco me voy a volver loco y no invertiré una cantidad muy elevada. Sobre todo teniendo en cuenta que aún faltan por salir muchos proyectos y mi intención es diversificar entre todos ellos. Por lo que para comprarlo solamente tenemos disponible un exchange, este llamado XMarkets que si no tenéis cuenta también os dejo un enlace de registro en la descripción de este vídeo. Aquí lo primero que hay que hacer es depositar alguna criptomoneda eso sí, tened cuidado con las comisiones de red ya que la mayoría de estas criptomonedas está operando en la blockchain de Ethereum pero aquí lo más recomendable sería depositar directamente Cardano ya que las comisiones son baratas y luego tendremos el par disponible directamente emparejado con Cardano. Para ello aquí no sale nuestra dirección pues tenemos que copiarla y luego hacer una retirada desde cualquier exchange. Por ejemplo, yo tengo algo de Cardano en Binance pues voy a hacer la retirada directamente desde aquí. Me indica que la red de Cardano está sobrecargada por lo que seguramente tarde un poco en llegarme pero bueno, tampoco tengo mucha prisa así que voy a ir haciendo la retirada. Bien, pues en aproximadamente media hora ya he recibido los ADA dentro del exchange por lo tanto luego tenemos que ir a Trading clicamos aquí a la izquierda y buscamos el par de ADAX con ADA lo marcamos aquí voy a marcar que quiero comprar con el 100% de mis ADA y simplemente nos queda clicar en Comprar. La orden ya ha sido ejecutada pues simplemente volvemos a nuestra cuenta principal y en efecto ya tengo aquí mis ADAX comprado. Tened en cuenta que si nosotros queremos retirarlos la comisión de retiro es bastante elevada si no recuerdo mal creo que cobran 10 sí, en efecto si queremos retirar de este exchange nos van a cobrar 10 monedas de ADAX que aproximadamente serían 10 dólares. Podríamos hacer el retiro directamente a nuestra cartera de Yoroi pero yo personalmente como en principio mi intención es solamente especular con este token pues voy a mantenerlos dentro del exchange. Bien, y como tercer DEX que podría convertirse en uno de los principales vamos a poner a Cardax que este de momento tampoco tiene su token nativo en circulación por lo tanto tenemos que estar atentos a una posible preventa y para ello si accedemos a su canal de Discord vemos como la tenían planeada para el 23 de agosto pero indican que la han retrasado por lo tanto tenemos que estar atentos a los próximos días porque seguramente la preventa sea próximamente. Y en cuanto a los detalles a tener en cuenta vemos como en Twitter tienen también casi 25.000 seguidores igual que ADAX ya es una comunidad bastante grande y también en su página podemos ver como el equipo desarrollador es público. Luego también revisando el whitepaper para ver los tokenomics vemos como en total va a haber 1.000 millones de tokens es una cantidad igual a la de Uniswap y vemos como el equipo se va a llevar un 20% de estos tokens. Personalmente creo que es una cantidad bastante elevada al igual que sucede con Sandae Swap pero aquí nos indica que estos tokens del equipo permanecerán bloqueados en un periodo de dos años y que durante esos dos años irán desbloqueando poco a poco de manera que el equipo no podrá vender la totalidad de los tokens una vez salgan a la venta. Y luego como cuarta opción pondría a este de MinSwap aunque de momento no hay mucha información sobre él y no lo veo con tanto potencial como los otros tres que ya hemos mostrado. De todos modos os dejaré todos los enlaces en la descripción para que vosotros también podáis hacer vuestra propia investigación y como siempre debemos ir a la documentación revisar whitepaper y sobre todo cuáles son los tokenomics y entrar a sus redes sociales para ver cuándo será la preventa. Y por último vamos a analizar dos proyectos que no están tan centrados en ser un DEX sino que nos ofrecen otro tipo de posibilidades. El primero es este llamado Ocam que básicamente va a ser un launchpad para la blockchain de Cardano. Es decir que podremos acceder a preventas de diferentes proyectos que vayan saliendo dentro de la blockchain de Cardano. Además en Ocam también van a tener una cartera propia y también se espera que saquen opciones de Automated Maker es decir que podremos inyectar liquidez acceder a diferentes pools etc. Este proyecto ya tiene un token en circulación es este llamado OCC que actualmente tiene un valor de 9 dólares y que también tiene un suministro total relativamente bajo de 100 millones de tokens. Actualmente este token está dentro de la red de Ethereum es un token ERC20 y ya se puede adquirir en diferentes exchanges sobre todo en Uniswap y luego tenemos otros exchanges centralizados como puede ser HitBTC o Gate.io actualmente si vamos a la página principal y clicamos en Razer App aquí ya podremos acceder a diferentes idos de diferentes proyectos y por último también comentar este proyecto llamado Charlie3 que básicamente será el oráculo que opere en la blockchain de Cardano para entendernos será como el Chainlink de Cardano y esto que quiere decir pues básicamente que va a permitir a Cardano operar con aplicaciones que puedan estar conectadas con el mundo real y vamos a poner un ejemplo sencillo que todos conocemos imaginemos cualquier protocolo que está operando con activos sintéticos que replican el valor por ejemplo de materias primas o de acciones bursátiles pues para realizar ese proceso necesitan un oráculo como este de Charlie3 este proyecto también cuenta con un token que está en circulación es el token C3 que también tiene un suministro total de tan solo 100 millones este token fue lanzado aproximadamente en mayo de 2021 y desde mínimos ha tenido un crecimiento del 300% al igual que con el de OCC es un token RC20 por lo tanto para poder comprarlo ahora mismo estaría disponible en Uniswap así que nada más como veis proyectos muy interesantes sobre todo porque estamos en etapas muy tempranas como siempre si os ha gustado el contenido agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos un fuerte abrazo a todos chao y nos vemos y nos vemos